Soy Santiago Manrique y tenía muchas ganas de hacer una novela, una comedia romántica porque se lo había prometido a una mucama que yo tenía hace mucho tiempo y bueno, yo la hago sin ningún tipo de presupuesto yo con el teléfono filmando y después yo en mi casa editando y antes fue yo solo en mi casa escribiendo tengo amigos que la hacen conmigo, que se coparon, otros que yo no conocía pero que sumé y bueno, y quedó esto Estrenos en Pares TV Blanca, no se me está cagando Dicen que me falta vida ¿Qué tienen todos los pibes que son tan pelotudos? ¿Por qué les nace ser así de pelotudos? ¿Qué les hicimos nosotras? ¿Qué tiende que le pasa a la mía? ¿Se vienen quejando de los malos que son los tipos? Y acá tiene uno bueno Pero ninguno es capaz de darme una posibilidad Y solo siento que te voy perdiendo de a mí la razón ¿Sabés que sos re pelotudo, no? Me lo dijiste unas 30 veces, me parece que ya lo sumiré Lo hicimos porque yo tenía muchas ganas de ver en una pantalla por ahí el amor contado como yo lo conozco Porque a mí me pasaba por ahí, a mis amigos también nos pasaba que cuando veíamos el amor en la pantalla de la tele no era lo que yo creía o lo que yo veía todos los días es por eso que hicimos hacer esta novela que tiene mucho del día a día y no tanto de mucamas con señores y cosas así Yo hice muchos cursos de edición para poder usar los efectos especiales tenemos efectos de mensaje de texto, después vamos a traer más adelante y después también de enganchas de edición Tengo una chica, Milagros Baldoni, que me ayudó un montón en la publicidad Después tengo los actores, los chicos que actúan Laura Jerónimo, Juan Víctor El y Juli Barraza y Agustina Rodríguez que ellos se copan siempre para filmar conmigo y nada, son unos genios y después yo edito y después lo que hacemos es mirarlo con Milagros y quedó bien ella me da consejos de si hay que sacar algo, si no el diseño de la entrada, por ejemplo, lo hice yo de una forma quedó horrible, así que después contacté con Eliana López que es amiga mía, estudié diseño gráfico y lo volvimos a hacer todo de nuevo con ella diseñando cada frame, o sea, cada segundo, ¿no? para que quede bien y no quede algo por ahí que se note que lo hice yo en mi casa como para darle un toque más profesional así que empezó un poco como un juego pero terminó siendo un trabajo de mucha gente, digamos ¡EU! No me dijiste tu nombre ¿Nunca te pasó de querer estar con alguien pero por medio de lastimar a otras personas no haces nada? Para mí, si te gusta en serio tenés que estar, o por lo menos ir y decírselo No, aunque sientas que el mundo está en contra tuyo Aunque sientas que Hitler, Estados Unidos tu vieja y que sea, te mata si llegás a acercarte luego a hablarle para mí tenés que estar igual Sí, fue como una sorpresa porque nunca pensamos que le iba a ver tanta gente o sea, sabíamos que por ahí queríamos que se mire un poco en Luján así que sé yo pero cuando salís y te dicen ¡Ah! Estoy mirando una serie y es como que fue una sorpresa para todos, digamos si yo lo escribía como una novela, como un libro no iba a llegar a todos lados por eso yo lo hice en este formato de 6 minutos porque si tenía que llegar iba a llegar a todos lados que lo mirás en un celular o en el auto o en el colectivo y eso es un ratito nada más y lo tenés ahí Tenemos personajes que aparecen por semana y me gustaría mucho que se sumen artistas de Luján como cantantes o actores un poco más consagrados que se sumen porque esto es como que lo hacemos también como para ayudar a otros también como para que tengan un lugar también ahí La novela se llama En Línea van a ser 80 capítulos todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche por Pares TV lo transmitimos en Facebook también por Pares YouTube de Pares y después va a estar en mi página de YouTube ¿Qué carajo me pasa a mujeres? Ay, creo que me mando una cagada ¿A mí? ¿Sabes que esto es una pelotuda? Cada día me sorprendes más Hay alguien que realmente no te va a imaginar Errointe ¡Tienes que estuviera llevou aquí! ¡Gracias! ¡Vamos aislen a la verdad! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias!